El nuevo ritmo de la cumbia Cumbia, grupo, los Jotiboyce de la Dinastía Hernández El nuevo ritmo de la cumbia Conquistando corazones Conquistando corazones Grupo, los Jotiboyce de la Cumbia Conquistando corazones Conquistando corazones Trame la Cumbia Conquistando corazones Comunicación Cumbia, grupo, los Jotiboyce de la Cumbia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!